Piden a Marina de los Santos proteger ríos y montañas en Boca de Tomatlán. El gobierno de Puerto Vallarta debe dejar de disimular y comprometerse con la protección y la conservación del río, el mar y la montaña. Exigieron habitantes de Tomatlán a la candidata a la presidencia municipal por el partido Agamos, Marina de los Santos, Álvarez, Pesca, Rancheros, Meseros y Pequeños Comerciantes dijeron estar cansados de las promesas incumplidas de los políticos tradicionales y expresaron su inconformidad por el abandono y la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la depredación indiscriminada de los recursos naturales en la zona. Escuchemos. Hay que fortalecerla. Nosotros estamos proponiendo de manera muy completa la central de abasto, la central vallartense de abasto en donde las cooperativas de pescadores, los agricultores y todos los ganaderos puedan vender productos frescos a un buen precio y darle a toda la región ese tipo de productos y de servicios.